Quería escuchar tu voz nuevamente por teléfono Ya ves yo no me olvido de ti Aún siento el sabor de tus besos Quería escuchar tu voz Y ya ves me has complacido amor Quería regalarte una flor Que ya se ha secado en mis manos Te siento en mi corazón No vayas a cambiar y quiero estrecharte Y dime cuando volverás Y ya verás cuánto te quiero Quería escuchar tu voz Aún siento sensación de tu primer beso Tú eres toda mi ilusión Y mi pasión sufro por eso No dejo de pensar en ti Siempre vivo recordándote Extraño las caricias de ti Te juro que no puedo olvidarte Quería escuchar tu voz Y a veces me has complacido amor Quería regalarte una flor Que ya se ha secado en mis manos Te siento en mi corazón No vayas a cambiar y quiero estrecharte Y dime cuando volverás Y dime cuando volverás Y ya verás cuánto te quiero Quería escuchar tu voz Aún siento sensación de tu primer beso Tú eres toda mi ilusión Y mi pasión sufro por eso Te siento en mi corazón No vayas a cambiar Y quiero estrecharte Y dime cuando volverás Y dime cuando volverás Y ya verás cuánto te quiero Quería escuchar tu voz Aún siento sensación de tu primer beso Tú eres toda mi ilusión Y mi pasión sufro por eso Te siento en mi corazón No vayas a cambiar Y quiero estrecharte Y dime cuando volverás Y ya verás cuánto te quiero Quería escuchar tu voz Aún siento sensación de tu primer beso ¿Vale? Tente Tuve Tente Que Participante En